Muy buenas a todos más gente, soy Mian y esto es TNT Run Estoy en una arena, iba a decir en un mapa, en una arena Que creo que no había, o si ya la había subido, pero a la que no suelo jugar mucho Así que vamos a ver que tal se nos da Es una E, creo que es una E Y bueno, tiene la forma un poquito así extraña, no es del todo grande Pero creo que podemos aguantar bastante bien, estaría estupendillo Que pudiésemos, pues, ganar una partidita Si no está, pues la siguiente Depende de lo que dure, pues ya sabéis que haré un par o tres Así que vamos a ver Un teletubi, un teletubi, tío Madre mía, ese no era el pederasta, ¿no? El rojo no era, ¿no? No, creo que era el moradito, el lila ¡No, no, no! ¡Uf! He hecho un salto ahí antes de hora y casi la liamos, parda Casi la lio, parda Vamos a ver Por aquí un poquito tenemos suelo, ¿eh? Podemos ir aguantando A no ser que venga alguno Voy a correr un poco porque no me fío No me fío porque siempre que voy despacito Me viene alguno por detrás y me acaba tirando, ¿sabes? Y no me hace ninguna gracia Turururu Vale, por aquí Vale, ajá Vamos gastando suelo Perfecto Saltamos, saltamos, saltamos Saltamos Madre mía, madre mía, madre mía Ahora, uuuh Parece que no me va, eh, a, lagueado Ni nada Porque ya sabéis que a veces El servidor va un poquito así apuradillo Pero, también depende de la arena, ¿no? Eh, la, la A Que es la más pequeñita Como está todo el mundo concentrado en un menor espacio Suele dar, eh, más problemas, ¿no? De... ¡No! Vale, caemos, caemos Ahí estamos Perfecto, tenemos suelo No pasa nada, no pasa nada Quedamos ocho Y Miel tiene suelito Eh, para ir corriendo Bueno, lo tengo yo Y lo tiene todo el mundo El suelo Uy, y ese lleva algo en la... ¿Qué llevas tú en la cabeza, tío? No, no, no me querrás tirar, ¿no? Porque te arranco la vida Tú mismo Yo he hecho un hombre peligroso Vale, eso, aléjate Ahí, ahí, que corra el aire Que corra el aire Entre nosotros Entre tu cuerpo y el mío Tururururu Saltamos, saltamos, saltamos Perfecto Madre mía Jeje Si me metáis la voz así rara Es porque, pues Hace poco que me he levantado Es de buena mañana Y me he puesto a grabar Porque me apetecía Así que Cuando me levanto por la mañana Pues tengo La voz así que Que parezco una Parezco una persona mayor Ahora diréis Pero si eres mayor No soy mayor Estoy en plena juventud Y tengo toda la vida por delante ¿Vale? ¿Eh? ¿Eh? Venga Seguimos Y Vamos a ver si aguantamos ¿Quedamos tres? Madre mía Quedamos tres A mí me queda aquí La vida de suelo ¿Pero qué ha pasado? Que se ha cayo todo el mundo Por mí estupendo ¿Eh? Por mí estupendo Lo que pasa es que seguramente Como siempre tengo una grandísima suerte De que me toca siempre algún pro Algún pro que se queda aquí Y vamos Que parece que se duerma Jugando a TNT Run y todo De lo fácil que lo hace el tío Bueno, yo sigo a poquito a poquito ¿Vale? Más que nada porque no tengo ninguna prisa Estoy solo en esta planta creo Tampoco me hace mucha gracia Porque Ahí abajo tengo uno Y el otro Tiene que estar encima mío seguro Ya me da Ya me mosquea Saber que tengo a alguien encima Porque significa Pues que Obviamente se le da bien Y Y va a tardar en caer A ver Un momento tengo suelo Así que no quiero liarla Porque es que A veces te caes de la forma De la forma más absurda Ahí estamos Ahí estamos Y teniendo un montón de suelo Coges y te caes de planta Y dices No puede ser No puede ser Madre mía Con la de suelo que tenía Para avanzar Y cojo y me caigo Es increíble El problema de los bloques fantasma También Pues también da bastante por culete El problema de De lag Porque a lo mejor Pues haces un salto mal Porque se te ajusta En ese momento Se te apara un poco Minecraft Y Y ya la has cagado Oye no sé Quedamos dos ¿no? Quedamos dos ¿Dónde está ese tío? Está debajo mí ¿verdad? Yo creo que está en la planta de abajo ¡Eh! ¡Ganado! ¡Sí señor! Madre mía Qué fácil Mira que tenía sitio aquí Madre Y tenía otra planta y todo ¡Joder! La acabo de petar ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? No, no Dímelo Dímelo Vale Pues voy a ir a otra Madre mía Qué partidita Oye Podrías ponerme unos cohetes Unos fuegos artificiales O algo ¿no? Para celebrarlo No ¿verdad? Pásame mi cara Bueno Voy a otra No sé A ver si no tarda mucho No hago ni corte ¿Sabes? Ni corte hago Aquí hay 13 En la pequeñita Luego está la grande Me la juego en la pequeña En la Me la juego Estiloquísimo yo ¿eh? Yo estoy muy loco Yo cuando nací Dijo el médico Señora ¿Ha parido usted un hijo muy loco? Me me han dicho Lo sé A veces A veces A veces me sorprendo De mí mismo y todo Bueno Pues no voy a hacer corte ¿eh? No voy a hacer corte Así tal cual Pim pam Hago otra aquí Y en esta la terminaremos Es una pequeñita Aquí la gente suele caer bastante rápido Sí que es cierto que hay bastantes plantas No sé si Hay yo que sé 5 o 7 plantas No sé Una burrada Hay bastantes plantas Así que Pero bueno Como es pequeñita Pues la gente cae rápido Cae rápido de plantas Y al final pues No creo que dure mucho esta Somos 9 Somos 9 Venga que se pete ya Que se pete Ahí falta Ahí falta piedra ¿no? Esto está descompensado Sí Ahí hay 3 escalones boca abajo Pero aquí no hay escalón ¿eh? Uy Esto Esto es un fallo de obra ¿eh? Aquí hay que arreglar esto Madre mía ¿Cómo dejáis eso así? ¡Eh! Que empieza Vale, vale, vale 5 segundos Empezamos Hola guapa Venga Un segundo Vamos para allí Perfecto Saltamos, saltamos Aguantamos, aguantamos ¡Eh! No, 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 no Tío, 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 tío Lo malo es eso Que es tan pequeñito esto Que se te cruza todo el mundo por delante Mira ¿eh? Como este Este tío que se me quiere cruzar aquí Como si hubiese mañana Por ahí vas claro, chaval Por ahí vas claro Con, con Con Mian has ido a dar tú Saltamos por aquí Saltamos por aquí Perfecto Vale, vale, vale Aguantamos y que la gente vaya cayendo ¿Dónde vas tú? ¡No, no, no! A eso va A eso va ¡A tira! Y me caigo otra vez Nulismo Nulismo puro en acción ¿Eh? Nulismo por, por Mian A ver Vamos a aguantar Tenemos sitio, tenemos sitio Podemos aguantar ¿eh? Tranquilo, tranquilo Relax Vale, poquito a poco ¿Veis lo que os decía de ir poquito a poco? Que justo ahí he parado un poquito Y ese tío me ha adelantado Y ya ha roto los bloques Y obviamente pues me he caído Me he caído al suelo Y aquí tengo otro detrás Que ya me va a tocar las narices Espero que no Vale, lo he perdido, lo he perdido Se ha caído, se ha caído Se ha caído Aborta Vale, vale Tenemos sitio para aguantar ¿eh? Fua He ganado la primera Si gano la segunda también Vaya día de victorias Vaya día Pero bueno No quiero llamar al mal tiempo Porque soy capaz de De liarla Vale Madre mía ¿eh? Me he puesto tenso ahí Aguantamos, aguantamos, aguantamos Hoy parece que va bastante bien esto No está lagueando ¿eh? Normalmente como os digo La A Como al ser más pequeñita Pues laguea más Pero hoy está yendo muy bien La verdad ¿eh? No hay que decirlo Hoy está yendo estupendamente Aguantamos aquí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Quedamos ocho Quedamos Ocho No, 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 no Vale Vale Uh Ahí, ahí Eso refleje O sea Uf Es que no sé ni para qué hablo chaval Le acabo de dar a correr Y no corre Ahora, 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 ahora Vale, 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 vale Me queda una planta por debajo Pero una planta medio vacía ya Quedamos siete Fuá Este pinta mal La verdad es que pinta mal este Esta vez pinta mal Y no creo que llegue a mucho Vale Quedamos tres Quedamos tres Quedamos tres Joder, que tenso He ganado No me lo puedo creer Sí señor Oh, tío Madre mía Los dioses están a mi favor Madre mía Qué partidazas Esto hay que dejarlo aquí Hay que dejarlo aquí Cuando se gana Hay que dejarlo Hay que saber cuando retirarse Y obviamente Si hago otra La voy a cagar Dos partidazas Además Por tiempo está bastante bien Dos partidazas Primerito para Mian Joder Y eso que hacía días Que no me metía, eh Pues desde la última vez que grabé Que no entraba Como, no sé Ahora, como una semana ¿No? O así Bueno, bueno, bueno Estas dos victorias Se merecen un like Como mi cabeza de grande ¿Sabes? Y espero que os haya gustado mucho Y me dejéis vuestros comentarios Y que compartáis el vídeo ¿Vale? Se agradece enormemente Ya lo sabéis Y nada, poquito más Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta pronto Chao, chao